En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. San Agustín, comentando sobre los eventos que conmemoramos este día, dice Sabemos qué consejo secreto fue el de los malvados y qué insurrección fue la de los que hacen iniquidad. ¿De qué iniquidad fueron los obreros? El asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Muchas buenas obras, dice Él. Te he mostrado por cuál de estas obras vas a matarme. Él había soportado con todas sus debilidades. Él había curado todas sus enfermedades. Él les había predicado el reino de los cielos. Él les había descubierto sus iniquidades para que pudieran odiarlos más que odiar al médico que vino a curarlos. Y ahora, por fin, sin gratitud por toda la ternura de su amor sanador, como los hombres, en un alto delirio, lanzándose locamente sobre el médico que había venido a curarlos, tomaron un consejo juntos sobre cómo podrían matarlo. En este día, celebramos y conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor para la salvación del mundo. Él se entregó a la voluntad de sus enemigos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esos judíos que en la pasión escuchamos clamando para la muerte de nuestro Señor, en realidad somos todos nosotros. Somos los decidios a quien Cristo se entrega. Y a la vez que Él se entrega a la voluntad de sus enemigos, se entrega también a la voluntad de Dios, que así quiso redemorar el mundo. Por amor al Padre, Cristo nos ha amado. Como dicen las Escrituras, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y así vemos eso, cuando está ya colgado de la cruz, sigue pensando en nosotros, sus miserables asesinos y clama a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que no saben? ¿A poco no han visto sus milagros? ¿No han escuchado sus palabras, su doctrina tan suave, tan amorosa? Pero en realidad no sabemos lo que hacemos cuando pecamos y ofendemos a Dios. No podemos captar lo que es realmente ofender a un Dios tan bueno. Por eso quiso morir en la cruz. Y como en el cielo, una vez que vemos la cara de Dios, ojalá no podemos ya apartarnos de Él jamás, también viendo el efecto de nuestros pecados en Cristo crucificado, ya debe de ser imposible volver a ofenderle. Y cuando baja de la cruz y está puesto en las manos de su madre dolorosísima y amabilísima, ella lo agarra para mostrarlo al mundo, para que veamos y sepamos lo que es realmente el efecto de los pecados y para que podamos convertirnos a Él una vez para siempre. Y por eso estamos aquí, para entender un poco más de la maldad del pecado y la bondad de Dios. Y cuando en unos momentos nos postramos en el suelo para besar la madera de la cruz, ese árbol de la vida verdadera regada con la sangre de Dios infinito, que tomemos la firme determinación de cada día cargar la cruz con Él, subirla y entregar nuestra vida para vivir solamente para amarlo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!